Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Sergio Albornoz y estamos con Pia Fonseca y hoy vamos a estar charlando con Javier Acuña, el actor, programador y el creador de Alternativa Teatral que ya cumplió 20 años el sitio. Queríamos preguntarte un poco cómo y cuándo surgió para que puedas contar la idea de hacer Art Alternativa, que ahora cambió de nombre. Sí, en principio muchas gracias por la invitación, está buenísimo poder contarles esto y bueno, todo el proceso de cambio, etc. Mirán, yo soy, siempre cuento exactamente lo mismo, soy la persona Código 1 y la obra Código 1 es la obra en la que yo estaba actuando en ese momento, o sea, ese es un poco el origen de Alternativa, mi propia necesidad de difundir el espectáculo en el que estaba, llevar público y bueno, el resto es esa cuestión de que la gente se vaya sumando a tu idea y se haga un poco lo que hoy se llama viral, pero en realidad es un poco eso, ¿no? O un poco también como el crecimiento boca a boca, podríamos decir. La verdad que Alternativa funciona un poco así. Sí, sí, totalmente. Habíamos leído un poco que esto de que había empezado con un mailing y que fue creciendo esta idea de boca en boca. Y también hay algo de que ahora se están reinventando, pero que es algo que tengo entendido que había surgido con anterioridad, como la idea de variar un poco el sitio, y quería preguntarte justamente eso, ¿qué o cuándo empieza a surgir esa inquietud por que haya un cambio? Mirá, el 11 de julio cumplimos 20 años, ¿no? Y la verdad que durante ese proceso de 20 años cambió un montón de veces, ¿no? Por ahí no cambió de marca, pero es verdad que también tuvo por lo menos tres logos, que por ahí uno no se acuerda de los iniciales, y también el sitio empezó a tener, de hecho ahora todavía es así, empezó a tener una mezcla de diseños, etcétera, ¿no? En realidad todo eso tiene que ver un poco con, si uno analiza el sitio, lo que ves que hay como una correspondencia con lo que me va ocurriendo a mí, y mis propias capacidades e imposibilidades. Lo de la mezcla del diseño, digo, yo soy la persona que todavía actualmente maneja la programación y la interfaz del sitio, y simplemente cuando llegaba a fin de año era cuando empezaba a tener tiempo libre, en las vacaciones, en diciembre, enero, digo, bueno, es el momento para ponerme a rehacer todo. Claro. Y cuando llegaba enero, febrero, ya ese tiempo desaparecía, y me veía en la imposibilidad de poder continuar, porque me consumía lo que es alternativa operativamente, digamos. Claro. Y en un momento también, digo, porque la verdad que la discusión interna, digo, yo nunca quise tener una empresa, digo, yo nunca quise hacer alternativa, es algo que ocurrió y que un poco me consumió la vida, y hizo también que yo dejara, por ejemplo, de actuar o de realizar otras cosas, digo, por suerte vivo de alternativa, algo que se pone en riesgo este año, digo, nunca lo planifiqué, nunca fue especulativo, nunca, yo no tengo una formación empresaria, no me interesa, no me gusta, a mí me gusta lo creativo, lo artístico, pero al mismo tiempo, digamos, soy absolutamente consciente de todo lo que genera, se genera a partir de alternativa, y uno entiende el valor, y por más que, no sé, yo no estoy viviendo de la actuación, vivo de teatro de todas maneras, estoy involucrado en la actividad que a mí me interesa, etc., y abandoné, creo que eso también me permitió relajar la actuación, ¿no? Empecé a actuar sin la presión de decir, uy, tengo que vivir de esto, tengo que generar un peso de la actuación, tengo que ir a casting. Y la verdad que eso me hizo encontrarlo como otro enfoque, relajarme, no tener ese anhelo, ver también a compañeros que sí están en esa, con otra óptica, y empezar a pensar, digo, bueno, yo de hecho, en el 2008 que hice Tecnoescena, que fue un evento de teatro y tecnología, que en este momento cobra otro significado, podríamos decir. Sí, totalmente. También durante ese momento, cuando lo estaba preproduciendo, digamos, dejé de actuar, y esa obra, Crave, fue la última que actué en ese momento, después de una ceidilla de actuar, estar todo el tiempo actuando, y estuve unos cinco años, creo, cinco o tres, ahora estoy un poco confundido, creo que cinco, cinco años sin actuar, y en un momento me picó, digo, bueno, vuelvo a actuar, ¿cómo hacer? Después de cinco años, o sea, nadie sabe que actuás después de cinco años, digo, ¿cómo hacés para insertarte de nuevo en la media? Digo, bueno, empiezo a entrenar, que alguien me vea, entrenando en curso, alguien me llamará, empecé a pensar dónde entrenar, bueno, digo, yo me formé mucho en el esportivo teatral, entonces, la verdad que después concluí en ir con Catalán, que me parecía como un paso bastante natural del esportivo pasar a Catalán, y bueno, efectivamente fue así. Una vez que entré en el curso, ahí ya empezaron a surgir algunas oportunidades, pero me pasó un poco esto, ¿no? Que te digo, me topé con mis compañeros que tienen mi edad y que ya están algunos con la frustración de no poder vivir o tener que dar clases o tener que hacer casting y no poder vivir exactamente lo que te gustaría, y un poco me frustró, ¿no? Un poco me frustró eso, digo, no, la verdad que a mí no me importa si estoy dos años, tres años ensayando, a mí me gusta el proceso de ensayo, yo te diría incluso más que el estreno, más que la función regular, digamos, ¿no? Con lo cual nunca tengo ese planteo y que ese planteo aparezca en relación a no, porque el tiempo, que yo, la verdad que me empezó como a frustrar, digo, no, no es esta como la manera en la que yo quiero vivir la actividad, con lo cual a partir, digo, volví, hice una obra, esa fue la última obra, y la verdad que empecé a tomar un camino más, hice un curso con Vivi Telas de Biodrama, y empecé a tomar un camino más hacia lo biodramático y lo performático, que si querés, ahí es donde también aparece el cambio de identidad alternativa. Lo que ocurrió era que la sensación y las críticas que recibíamos, digo, también el sentirte ninguneado en algunos aspectos, ¿no? No sé muy bien cómo decirlo, pero cuando alguien no te da determinada importancia, sí sabe y te pide determinadas cosas, pero cuando te tienen que elegir para algo, no te eligen, y ahí vos empezás a percibir que hay algo que no estás comunicando bien, en definitiva, ¿no? Porque vos decís, bueno, ¿cómo puede ser? Somos un proyecto de estas características, de este peso, además, en la escena, pero no se nos considera para tal, tal y tal cosa. Entonces, la verdad que hicimos un estudio de una consultoría, primero, bastante clásica en términos como empresarios. Cuando llegué de esa consultoría, tengo que decir que salió un eslogan que lo creó una de las personas, Lupe, que estaban en la consultora, que es Comunidad en Escena. La nueva marca de alternativa, en realidad, es alternativa. Alternativa como nombre es imposible, imposible de registrar, imposible de todo, ¿no? Con lo cual tiene una bajada. La marca real es alternativa, Comunidad en Escena. Esa frase, Comunidad en Escena, que engloba un poco un concepto, surgió en esta consultoría. Pero cuando llegamos al final de la consultoría, empezamos a ver los valores y toda esa cuestión, había algo que a mí no me sonaba, no me resonaba, no sé, innovación, excelencia, bla, 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 como los valores clásicos. Digo, pero eso no es, eso no somos nosotros, ¿no? Claro, que carecían de identidad. Ah, exactamente, y al mismo tiempo, es decir, fue como un año decir, bueno, alternativa va a terapia para intentar entender quién es alternativa, ¿no? Y la verdad que estuvo buenísimo, digo, en mi presentación vos no mencionaste que soy astrólogo, es un aspecto fundamental, en realidad, porque a partir de esta consultora, eso creo que fue un viernes, volví a mi casa después de esto de los valores, e hice un análisis astrológico de la carta natal de alternativa, que es de cáncer. Y ahí empecé a encontrar un poco la cuestión, de hecho, lo tengo escrito esto, tengo todo el análisis escrito, hice como un mapa de nube de tags, digamos, donde iba buscando la frecuencia de palabras que aparecían en la interpretación y las fui reduciendo, 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 hasta que lo que aparecía era básicamente amor, sentimientos, emoción. Y ahí, digamos, yo fui escribiendo y digo, bueno, el origen de alternativa es emocional, yo no quería ser alternativa, yo quería estar en el escenario de esa primera obra y lo que yo quería hacer era eso, era estar ahí en el escenario, sentir lo que ocurría actuando con el contacto con el público, etc. O sea, el origen de alternativa es netamente emocional. Y ahí yo alteré un poco los valores por completo, los empecé como a reescribir, y creo que el primero que puse es ese, la emoción es el primer valor de alternativa, la comunidad, ese sentido de pertenencia también. Y ahí, cuando terminamos la consultora, de la consultora también ellos nos decían mucho, tenés que hacer un cambio de diseño, tenés que hacer un cambio de diseño, mira que hicimos un relevamiento y eso se cuestiona mucho, se cuestiona, mira, yo lo sé, digo, el aspecto estético es para mí importante, con lo cual era una crítica para mí dolorosa. Tengo que decir también que el diseño nuevo lo hice yo, y también es una forma de auto-redimirme en ese aspecto. O sea, soy la misma persona cuestionada por el diseño anterior y soy la misma, que dicen, che, qué lindo el nuevo diseño, la misma persona. Y ahí decidimos hacer el cambio de diseño y fuimos como, dijimos, bueno, vamos a contratar al mejor. En realidad entrevistamos a dos personas, Leandro Ibarra, que es un súper buen diseñador y también es astrólogo, y por eso me interesaba, y Martín Gorricho, que es el que finalmente hizo el cambio de identidad. Decidimos por Martín porque en la primera entrevista con él, en el café, creo que eran Los Galgos, que estábamos en Los Galgos ahí sobre Callao, y él dijo, la gente tiene un vínculo emocional con Alternativa, vos tenés un vínculo emocional, y no sé cómo explicarlo, la captó así como muy fácil y dijimos, es la persona. Y bueno, la verdad que después empezamos a hacer un trabajo ya muy separado de lo anterior, lo empresario no era lo que nos interesaba, sí ser conscientes de lo que comunicábamos, entonces que todos los signos de la identidad estuvieran alineados con lo que nosotros queríamos comunicar, y ahí fue también investigar un poco qué significa Alternativa, ya desprovisto de la palabra teatral. Y el año pasado creo que nos topamos con algo interesante en ese sentido, porque armamos algo que es Academia Alternativa, que da focalizado como en cursos para públicos, para debatir o formarte en la temática de públicos, y ahí hubo un curso que creo que fue el que me empezó como a revelar algo de la palabra alternativa. Porque tengo que decir que yo antes de Alternativa Teatral tenía informática alternativa, que era, digamos, mi emprendimiento de desarrollo de software, ¿no? Con lo cual la palabra es algo que me acompaña de mucho antes de Alternativa Teatral. Que incluso la palabra alternativa nunca estuvo ligada al teatro alternativo, era como decirte, bueno, no sé, otra opción, otra posibilidad, otra... Sí, la alteridad, digamos, ponerte en el lado del otro. Exactamente, diste en el clavo. En realidad, en un momento surgió armar un curso con Horacio Vanega, que es filósofo en la academia, con enfoque de públicos, y yo decía, bueno, pero no tiene nada que ver con público esto, salvo que pensemos en un curso de filosofía sobre el otro, porque el público es eso, en definitiva, ¿no? Y bueno, ahí, debatiendo, me topé con el concepto de otredad y alteridad, como dos formas de ver al otro, donde la otredad es ese otro de alguna forma impenetrable, y la alteridad es ese otro, pero donde vos ya podés ponerte en su lugar. O sea, hay algo de empatía, de comprender las necesidades del otro, y creo que eso es profundamente alternativa, porque alternativa lo que ha hecho es captar las necesidades y desarrollar sistema en ese sentido, ¿no? Y me gusta pensar, que es algo que vengo dándole vueltas la idea últimamente, en esto de la alteridad, alternativa también es ese que te hace posible, o te ayuda a que seas ese otro posible, ese otro que querés ser, ¿no? Los otros que quieras, en realidad, sería, ¿no? Y un poco, creo que va por ahí la nueva identidad, porque incluso la cuestión expresiva, artística, fuera incluso de lo teatral, tiene que ver con eso, ¿no? Con, con, un poco con intentar expresar quién sos, cuál es tu esencia, qué tenés para, para dar, en definitiva. Así que, por ahí fue un poco larga, pero creo que esa sería un poco la respuesta de por qué o cómo fuimos llegando a esta idea de necesitar hacer un cambio. Creo que fue eso. Cumplimos 20 años, está a punto de cumplir 21, que es la mayoría de edad. Creo que hay algo de eso, del crecimiento y de, y de, de preguntarse uno mismo, bueno, ¿quién soy, no? ¿Qué quiero ser? ¿Hacia dónde voy? Fue como refinar, un poco. Creo que sacarle la palabra de teatral, que la verdad no tiene nada que ver con la actualidad, es una casualidad que ocurre en este momento con, con, con la, la situación del teatro. Una casualidad coincidente que nosotros, si querés, nos apropiamos al mismo tiempo para jugar con eso de alguna manera, pero no, para nada tiene que ver con, con la situación actual, digamos, ¿no? Pero al mismo tiempo es innegable, ¿no? Y más allá de, de, como vos decís, de, de estos 20 años, y de que la palabra no la podían registrar, la palabra alternativa, digo, para muchos y muchas de que somos actores y actrices, que tenemos un teatro, había algo que ya estaba instaurado, que es subir las reservas alternativas, tu perfil en alternativa, y varias cosas así. ¿Cuánto, cuánto creés, o cuánto tiempo creés que le llevó para que eso suceda? Para que vos, ¿cuándo empezaste a registrar que, por decirlo de una manera más, que se estableció la marca alternativa? Porque en el teatro independiente, yo intuyo que casi el 89% utiliza la plataforma para sus reservas, o para algo en particular. Sí, mirá, en primer lugar el sistema de entradas aparece a partir del 2010, o sea, estamos hablando de 10 años después. A ver, en realidad no, o sea, tenemos reservas, en el año 2000 se hicieron 100 reservas, por ejemplo, ¿no? En el año 2000, o sea, ya estamos hablando que en el año 2000, lo que pasa es que en esa época solo conseguías promociones. Ese fue, era como un, una forma de llevar público es publicar promociones. Nunca nos planteamos armar un sistema de localidades, y tengo un amigo, que era el otro consultor, Andrés, junto con Lupe, que me decía, él hacía la broma, porque él también, en una época teníamos un grupito de algunos sitios, agendas o sitios similares, que nos juntábamos a debatir problemáticas, y él hacía la broma que decía, claro, vos decidiste ponerte un sistema de entradas como si fuera un banco, vamos a poner un banco, préstame 100 pesos y arranco con un banco, ¿no? La verdad es que fue un poco así, digo, no, yo hice Tecnocena en el 2008 y usé Ticketek, me enfrenté a los problemas de usar Ticketek y de ser un insignificante. Ahí también es, es un poco lo que te decía de los lugares, cuando vos te topás y decís, bueno, la verdad, sí, unos nos valoran, pero después cuando tenés que estar en otro, en otra situación, en otra posición, no te dan el espacio, no te dan el lugar, te ningunean, bueno, el caso con Ticketek de exceso, uno es absolutamente insignificante y teníamos un puesto en el Centro Cultural Recoleta, pero tenía que llamar a la gente que estaba mezclada con los espectadores que querían comprar para Madonna, Creenfield, ¿no? Surgió en el año 2000, creo que efectivamente hubo algo que ocurrió a partir del sistema de entradas que cumplió un rol muy contundente en el medio, que ahí empezó a ocurrir algo, ¿no? Ahí creo que se empezó a transformar como en una herramienta esencial, podríamos decir, porque al mismo tiempo es gratis, ¿no? Para el teatro, para el espectáculo, es un poco como decir, bueno, Gmail, Google Docs, ¿no? Que uno asume el uso gratuito del recurso. Creo que hay algo de eso que hace que penetre en la comunidad al mismo tiempo que funciona y que lo fuimos adaptando, mejorando, qué sé yo, en enero de este año, recién en enero de este año, todo el FIBA, que lo vendió de alternativa, absolutamente todo el FIBA entró con código QR, o sea, sin ticket papel, fue la primera vez que hicimos tanta cantidad de gente, no recuerdo ahora la cantidad de público, 20.000 por ahí, más o menos, no recuerdo bien, pero digo, es un número importante para validar un funcionamiento de que todos te ingresen con QR y que lo validen con teléfonos celulares, etcétera. Lo que quiero decir es que el sistema se fue modificando siempre, que es un poco lo que nos pasa ahora, ahora la actividad se alteró por completo, estamos haciendo cosas que no hicimos nunca, tuvimos que readaptar todo, con lo cual, digo, no, siento que sí, probablemente el sistema de localidad fue como lo más contundente en sentido de utilidad, como para que se transforme en una necesidad y decir, bueno, necesito un sistema alternativa, necesito ver cómo resuelvo las reservas alternativas, etcétera. No lo hemos hecho en el sistema, no lo hemos hecho en cursos, sí desarrollamos un sistema y ahora estamos usando, hay espectáculos que estamos vendiendo con nuestro nuevo sistema de cursos, por ejemplo, lo que es Sex de Muscari o Amor de Cuarentena, lo estamos vendiendo íntegramente con ese otro sistema, pero tenemos la idea de hacer exactamente lo mismo con cursos que con espectáculos, que te digo la verdad, si lo hubiéramos tenido el año pasado, tendríamos un panorama distinto, porque los cursos sí es algo que en este contexto tiene otro potencial, ¿no?, para desarrollarse. Pero bueno, uno no sabía que iba a ocurrir una pandemia y que íbamos a tener que estar en nuestras casas ocultas. Sí, totalmente, y de hecho un poco nos queríamos meter con el hecho del streaming, teniendo en cuenta que el streaming se viene instalando ya hace tiempo, pero hay algo de la cuarentena, la pandemia, que lo oficializa en algún punto, entonces con Sergio nos preguntábamos un poco del streaming hoy como una necesidad, ¿no?, de los actores, de las salas, de continuar la actividad, pero también como algo que va a quedar y que va a empezar a convivir con el arte, digamos, no es que después si se piensa un día de mañana no hay más streaming. Entonces, un poco hoy te queríamos invitar o queríamos saber tu opinión y tus consideraciones alrededor de esto que empieza a pasar con el streaming y cómo empieza a mutar el arte, cómo empieza a aparecer tal vez más una experiencia performática. Nosotros en el 2008 hicimos Tecnoescena y el evento de Tecnoescena fue transmitido en su totalidad por streaming. Tuvimos en ese momento, de hecho, hasta el año pasado, yo lo apagué el año pasado, Tecnoescena, la verdad que si sabía que este año iba a ocurrir, lo que ocurrió también es que nosotros usamos en ese momento una plataforma que se llamaba, creo que todavía existe, UseStream y estaban todos los vivos que hicimos subidos ahí. si vos entrabas a Tecnoescena, el evento estaba todo el tiempo reproduciéndose como si estuviera ocurriendo en ese momento. La verdad que digo era súper interesante porque si vos entrabas veías la transmisión de cada obra y no entendías si eso estaba ocurriendo de verdad o era algo bueno. Estaba reproduciéndose exactamente igual como ocurría en aquel momento. Y lo que ocurrió es que UseStream cambió su política y nos borró todos los videos porque no teníamos una cuenta paga entonces eso dejó de funcionar y ahí yo dije bueno, nada, lo apago. Por el momento no tengo planificado rehacerlo, igual tengo el dominio y tengo el contenido y los videos. Ya en esa época, estamos hablando de 2008, o sea, ya en esa época estuvo y armamos mesas de discusión sobre la tetralidad y tecnología y todo eso. A mí la verdad es que es una discusión en un punto que me causa un poco de gracia, quiero decir, lo digo como que me resulta absolutamente irrelevante, yo estoy más sobre la exploración de formatos en todo caso que sobre intentar debatir si es teatro o si no es teatro, digo, la verdad que me parece que esa discusión es el miedo a soltar ese lugar que vos conocés y en el que te sentís seguro y que eso te frena justamente para encontrar nuevas formas. Yo creo absolutamente lo que decís vos que primero que estamos viviendo a una situación forzada, ¿no? Creo que la primera situación que ocurrió que yo la pongo siempre como un signo es la aparición de Facebook, Facebook entrenó a toda la gente a manejar sus propios contenidos. Antes de Facebook nadie sabía subir una foto o publicar un estado o publicarte una nota incluso. Hoy todos te piden che, quiero subir yo, quiero controlar yo. Bueno, eso lo logró Facebook y ahora el contexto nuevo está logrando que esto, lo que estamos haciendo ahora, Zoom, esta conexión, el no movernos y sin embargo hacer lo mismo y empezar a probar el streaming y algo que por ahora yo siento que no aparece pero nuevos formatos, o sea, hay propuestas interesantes, la verdad que hay que decir que sí, las hay, pero no sé si aparece todavía algo que podamos llamar lenguaje, ¿no? Claro. Creo que lo que hay es una exploración de recursos donde todavía estás empastando lo viejo con lo nuevo, ¿no? Y entonces todavía no aparece un formato que podríamos decir, bueno, así como, no sé, video danza, ¿no? Que es un formato que surgió a partir de la experimentación de danza con el registro audiovisual, todavía hay algo que seguramente debe tener que ver con la interactividad porque hay algo de la vida, lo vivo, ¿no? en el teatro. Pero, a ver, digo, si hablamos específicamente del streaming, primero porque yo lo estoy viendo del otro lado y hay algo muy, yo las dos primeras semanas de cuarentena, la verdad que la pasé mal, las dos primeras semanas, lo pasé mal porque realmente asumí el final de alternativa, el tener que consumirme todos mis ahorros de los que pude ahorrar para pagar los sueldos durante lo que pueda, y eso no era, no era mucho, la verdad, digo, tuvimos una reunión de equipo donde dijimos, mira, lo que podemos pagar son esta cantidad de meses, después todos tienen que saber que no vamos a poder, y esto era para que cada uno también vea si tiene que activar algo por su lado para poder ir. pero la verdad que en esas dos primeras semanas la pasé mal y tengo que decir que fue Timbre 4 al que se le ocurrió la idea de la gorra virtual y pusieron un video a disposición. Tenemos que decir que esa primera semana Timbre 4 recaudó más que una semana común de funciones comunes presenciales, ¿no? y ahí empieza a aparecer una nueva temática, bueno, esto hoy se replicó, la verdad es que nosotros en abril, el primer mes, facturamos un 10% de lo que facturamos usualmente, ya el segundo mes facturamos un 30% y ya creo que el tercer mes ya entramos más en un 50%, todavía estamos lejísimos de un equilibrio, pero empieza a parecer algo muy contundente, por ejemplo, para que se den una idea, hicimos una función virtual, un video de Coleman, y se vendieron mil entradas, para mil entradas, o sea, superaron ampliamente su propia capacidad de sala por lejos, ellos no lo podrían querer, y la verdad que ahí yo empecé a debatir mucho con Timbre y les decía, yo imagino una vuelta híbrida, una vuelta híbrida, o sea, vas a tener una parte de público presencial y una parte de público remoto, es más, pensá en una sala como el Elefante de Lisandro Rodríguez, no existe más, ahora tiene los vidrios y se fue a una sala más grande, pero el Elefante clásico que eran su configuración mínima 20 espectadores, y él estéticamente lo quería así, no quería más, él trabajaba pensando en 20 espectadores, pero qué pasa si vos tenés, y por supuesto eso te limita económicamente, sabés que más de 20 espectadores no vas a vender, pero qué pasa si tenés 20 que están ahí, pero tenés 500 que te están mirando remotamente, y que encima son 500 que nunca te podrían haber visto porque viven en otros países porque nunca hubieran venido a Argentina, porque están en el interior del país, en zonas que no podrían llegar, que nunca tendrían posibilidades de llegar acá, etcétera, le cambiás la realidad económica a la sala, los fenómenos que empezaron a ocurrir, digo, el fenómeno que empezamos a tener ahora, y es un problema a resolver, es el tema de escala, lo gracioso ahora es que cuando configurás las localidades, decís, bueno, qué límite le pongo, no tengo, mi límite es el mundo en este momento, entonces no sé, le pongo 10.000, pero si ponés 10.000, te colapsa el sistema, digo, hay dos anécdotas, Plateanet colapsó ya dos veces, si no tres, la primera fue con Babi Checopar, la segunda fue con Cocosili, 5.800 entradas, les colapsó el sitio web, ¿por qué? Porque esas 5.000 personas antes, no las tenías en tu sitio web, están sentadas en un teatro, no te consumen ningún tipo de recurso, ahora están entrando todas al mismo tiempo a tu sitio web, eso es un problema de difícil solución que queda para empresas, imagínate, digo, está colapsando Plateanet, no es una empresa con recursos, es la empresa de ticketing de los teatros comerciales, seguramente muchos van a empezar a tener ese tipo de problemas, ahí los que ganan son los grandes, quiero decir, los proveedores del streaming, YouTube, Vimeo, los que dan el streaming de verdad, digamos, el resto, porque hay que decirlo también, que se está vendiendo mucho humo también en este momento, digo, es un momento de sálvense quien pueda, ¿no? Todas las tiqueteras que salieron a decir hicimos nuestra plataforma es todo mentira, es lo mismo que hemos hecho nosotros, compras una cuenta de Vimeo Premium que te permite hacer vivos adentro de tu sitio, digamos, ¿no? Entonces, ahí sí, con Vimeo los recursos los cubrís, pero los tenés adentro de tu sitio, esa es la parte a resolver, porque imagínate que encima 5.000, sigue siendo un número re chiquito frente al potencial. a comparación de la potencialidad. Exactamente, frente al potencial y además, si ese es un espectáculo, imagínate si tenés a varios al mismo tiempo de esos, ¿no? Entonces, digo, este es un problema por el momento de difícil resolución con el que nos vamos a ir topando, pero que es otra dimensión, ¿no? No sé muy bien cómo explicarlo, no tiene nada que ver con la operatoria del teatro donde está todo muy acotado dentro de una sala, en un plano, ¿no? Esto es como una expansión, ¿no? Y ahí es donde digo, el potencial es enorme, es enorme, inimaginable, nosotros hasta tuvimos que modificar el sistema en este momento para mostrar los precios en dólares, en euros y en pesos, ¿por qué? Porque está comprando gente de afuera que usualmente no compraba, ¿no? Y ahora es público, es público que te va a consumir lo que vos tenés para ofrecer, cosa que antes, imagínense que es esto en cursos también, sin embargo, creo que justamente como nunca fuimos empujados a explorar esto, nunca se produjo ese insight de decir, che, hay un público ahí que está esperando que lo vayamos a buscar nada más, ¿no? En definitiva. O, por ejemplo, digo, en una charla que tuve en el Cervantes, fue una entrevista que me hizo Sebastián Glutrach, que es el director actual de Artístico del Cervantes, en un momento me dijo, ahora no recuerdo bien si eso quedó en el video o fue post-entrevista, pero me dijo, ¿se puede limitar por IP que la gente que vive cerca del teatro no te pueda comprar? Entiendo el planteo, pero digo un poco, creo que un poco es lo mismo que la charla con respecto a la teatra, o al si es teatro o no es teatro. Eso es un miedo a que el streaming te compita por el público presencial. Y en definitiva, digo, si ocurre, es finalmente público, ¿cuál es el problema? Pero yo ahí doy un ejemplo y que creo que todos podemos comprender. Por lo menos a mí me pasó así. Yo cuando vi el recital de Roger Waters, de Wall, a través de YouTube, yo decía, esto es impresionante, yo quiero estar ahí. A mí no me alcanzaba con ver eso en YouTube. Y creo que en música es bien fácil de ver, creo que a todos nos ocurre, ves a alguien tocando, ves un buen video, cuando venga, yo quiero ver en vivo a esta persona, no sé, a mí me ha pasado con LP, por ejemplo, Laura Pergolisi, creo que se llama, que yo siempre la veía por YouTube y después me enteré que el año pasado vino, yo me enteré cuando ya había venido, me lo perdí, me lo perdí, pero fíjate cómo no compite, son dos conceptos distintos, creo que incluso se pueden complementar y no debería ser, el resto es miedo, cuando vos intentás controlar, bueno, por IP los voy a sacar afuera, o esto no es teatro, esto yo no lo quiero, no voy a poner mi producción, creo que son todos miedos y de última diría, probalo, y en todo caso, sobre la prueba, con la información dura en todo caso, ahí decidís, me comió público, no me lo comió, bueno, qué tal si pienso una estrategia de tarifas, por ejemplo, que el streaming sea más barato o al revés, no sé, o que el streaming sea la gorra y el público presencial, yo, si a mí me preguntás, yo pondría una entrada cara presencial, porque además eso le daría un valor simbólico al presencial también, y pondría una entrada más barata de streaming, el que quiere ver el espectáculo en vivo va a tener otro, y creo que incluso hubo otra, hicimos un foro en Alternativas donde se discutió el teatro pandémico y esta adaptación de cómo sería volver, cómo serían los teatros en una vuelta a la actividad, y ahí Marcelo Cuervo, que es un, creo que es arquitecto, pero además muy especializado en lo que es arquitectura de teatros, diseño de plateas, plantas de luces, etcétera, o sea, el que trabaja con el espacio físico, que él decía, bueno, los espacios todavía no han dado una respuesta a la pandemia, pero los espacios se van a modificar, los espacios van a dar una respuesta, digo, hace poquito me enteré, salió una nota que se concesionó el nuevo Warren Cyrus Design, o sea, el espacio ahora ya tiene un nuevo dueño, y dijeron que van a construir ahí un espacio COVID friendly, yo creo que eso es lo que viene a futuro, o sea, vas a tener, y te digo, si vos imaginas un teatro donde por ahí ya no haya una platea y tengas, no sé, un sillón donde vos te podés sentar con alguien y podés, no sé, sentarte más cómodamente o tener otro tipo de experiencia en el presencial, digo, mezclás algo del COVID friendly con un valor agregado sobre la experiencia presencial que lo diferencia de la experiencia remota, etcétera, digo, yo confío en eso, digo, y es un poco también la filosofía alternativa, ¿no? no sabemos muy bien qué somos, dejemos que corra y vamos viendo en qué nos tenemos que transformar, sería un poco, pero no digamos que no, en principio, no digamos que no a la prueba, sería un poco el planteo. Sí, yo particularmente también creo que el streaming, el teatro por streaming vino para quedarse, que lo que venga va a ser un híbrido, pero también me pregunto, por ejemplo, yo tengo un teatro que tiene dos salas de 30 personas, ¿cómo hago para sobrevivir, si ya me costaba muchísimo sobrevivir, en lo presencial? Digo, porque más allá de que mi investigación se pueda ampliar a formatos de streaming, hay algo de que yo estudié cine a la vez de que estudié actuación, y para mí yo tengo claramente diferencias en hacer una obra y tener al público ahí que filmarme haciendo un cortometraje, y particularmente me refiero a esto, es el punto, ya previamente a esto, a las obras independientes nos costaba muchísimo y al teatro independiente, por más de que yo tengo la suerte que en el último año creció, nos costaba muchísimo traer gente, tanto las cooperativas como los teatros, ahí es donde sí, digo, bueno, está bien el híbrido, pero cómo puede hacer para que en cierto punto, hay el público que son, por decirlo brutamente, prefieren decir, bueno, está bien, paguemos esta entrada, veo la obra y no voy a tener ese encuentro en vivo, que me parece que sí es, que en cierto punto es a mí lo que en algún punto me llevó a tener un teatro, más allá de haber estudiado cine, ¿me explico? digo, ahí es donde zanjar las diferencias y yo abono a algo también que viene muy ligado a la performance, como vos decís, que es seguir investigándonos, y abriendo puertas, pero yo creo que lo que son obras o teatros más independientes y que por ahí no tienen tanta exposición a algún punto, puede ser bastante complejo, más para lo que se viene, que va a ser terrible cuando todo vuelva para los teatros independientes. Yo creo que sí, que sí, que va a ser complejo, que los teatros independientes están muy desfavorecidos, porque no, digo, en ese sentido, que te decía, vos te viene muy bien porque seguramente tenés un equipamiento técnico que no tienen otros teatros, y que va a ser necesario para hacer algo de una mínima calidad. Lisandro Rodríguez, que justamente era, vi una entrevista que le hizo Martín Seijo, y él decía algo que me pareció muy acertado, decía, bueno, quizás es un momento de empezar a considerar funcionarse, que pequeños teatros independientes consideren unirse para empezar a trabajar, porque es verdad que por ahí solo se les va a ser realmente muy difícil, y van a empezar a aparecer nuevos roles también. A nosotros nos pasa ahora con los vivos por streaming, que una persona de alternativa tiene que dispararlo, ¿no?, al utilizar nuestra plataforma. Entonces, vamos a empezar a necesitar un técnico, como el técnico de sala, un técnico de streaming alternativa para que esté ahí operando, te dé soporte y al mismo tiempo inicie la transmisión. Pero, por ejemplo, digo, te planteo un caso como el que decís vos, un teatro de dos salas o una sala sola de 30 localidades, que ya es un panorama en términos numéricos, difícil para considerar vivir de la cartelera, podés seguramente vivir de cursos, etcétera. Pero ponele, ¿qué pasa si vos haces un registro audiovisual de todas las obras? Más allá de que no las haces en vivo en streaming, pero haces toda la temporada presencial y haces un muy buen registro audiovisual que después te queda y que la gente puede consumirlo. O sea, es como decir, eso que vos asumiste perdido, la función murió, la obra murió en la última función, es algo que, es más, redoblo un poquito y digo, ¿qué pasa si la persona puede consumirte? El video grabado cuando no estás haciendo la función, o sea, fuera del horario de la función. Si vos estás en función, podés asistir al vivo y si no, compras el video grabado, haces un pay-per-view, podríamos decir, y no sé, tenés 24 horas para verlo. Con el correr del tiempo, digo, esta es una idea que te digo, se las transmití a lo de Timbre, yo creo que es esa, yo creo que ese es el modelo que, es más, creo que no le tenés que dar tu video a ninguna compañía de streaming. A mí me resulta súper interesante el camino de Netflix y te digo, lo hemos tenido incluso, Netflix para nosotros fue una referencia en su comunicación, en la forma de comunicar, en el análisis de identidad. Que bueno, no les conté eso, pero viene al caso. Netflix arrancó como empresa que te vendía DVDs y lo novedoso era que te lo llevaban a tu casa, ¿no? Y después te lo retiraban, creo que era así. Después pasó streaming y una vez que las empresas de streaming empezaron a tener su propio streaming, porque eso es un poco lo que digo. Hoy, tener una empresa de ticketing es súper sencillo, cobrar algo a través de internet es súper sencillo, hacer un streaming es súper sencillo, ¿no? De hecho, lo hace todo el mundo con Instagram, por ejemplo, se transformó en un commodity, quiero decir, no hay un valor diferencial en eso, ¿no? ¿Y qué pasó? ¿Qué hizo Netflix ahí? Empezó a producir, empezó a producir sus propias series, sus propias películas. Una genialidad, y además un nivel de producción súper atractivo. Para mí, ese es el camino, o sea, el teatro debería ser el dueño y el que controla su propio stock de pay-per-view, de obras grabadas para verlas. Sí contratará a alguien que será el proveedor del servicio y ojalá sea alternativa, el proveedor de ese servicio para monetizar tus contenidos, grabarlos, subirlos a internet. Pero no una empresa a la que vos entrás a ver, a ver qué, ¿por qué? ¿Qué te permitiría esto? Te permitiría armar un, por ejemplo, una suscripción para tu, o sea, que tu teatro de 30 localidades empieza a tener gente que te pone plata todos los meses, porque sabe que puede ir a ver una obra de teatro en vivo, pero también te puede consumir contenidos que vos tenés ya grabados de obras anteriores que por ahí no se pueden ver. Y ahí digo, fíjate cómo con estas ideas bastante simples empezás a tener un potencial de monetización, en definitiva, de recursos para tu sala. Y nosotros también lo pensamos, de hecho, parte del análisis de identidad que hicimos tenía que ver con decir, alternativa va a empezar a producir, alternativa va a empezar a generar espectáculos. Y creo que algo de eso, digo, no me quería olvidar de mencionar esto, porque bueno, nosotros hicimos algo muy específico en el final, mejor dicho, no en el final, sino en el cambio de identidad, todo esto que ocurrió en las redes sociales y cómo fue tomado, nosotros hicimos una performance, una performance artística que fue la despedida de alternativa teatral. Fue pensado así, fue pensado así, si vos lo analizás los componentes, cumple con todo lo necesario para que sea considerado una performance, al mismo tiempo estuvo complementado por una acción de cada uno de los integrantes, el equipo de alternativa, cada uno hizo una despedida en sus redes. La despedida era personal y era mi despedida de alternativa teatral que complementaba la despedida propia de alternativa. Y la consigna durante el domingo que fue cuando se mostró esa placa negra que muchos dicen que tiene que ver con... La placa negra en realidad es un juego con la nueva identidad que es blanco y negro de alternativa y era en realidad, si vos leés el comunicado es bastante claro, de hecho, yo en todas las veces que lo estoy comentando, yo comento esto en los reportajes, hay una situación que para mí es graciosa que el viernes previo al domingo vimos todos la placa, todos decíamos, es como contundente y yo dije, para mí hay una frase que es anticipatoria que es, de ahora en adelante nos va a saber de esta forma, digo, es anticipatoria yo la sacaría, dije. Y me sentí un ingenuo después, ¿no? Cuando ocurrió todo lo que ocurrió, donde esa frase no tuvo la menor importancia y de anticipatorio no tuvo nada, pero también me parece interesante pensar que la identidad de la nueva alternativa se presenta con una acción artística, ¿no? Que no termina acá y que vamos a tener más ahora a lo largo de lo que queda del año. Y nos planteamos también mucho esto, ¿no? ¿Qué ocurre con la creación? Nuestras acciones van a ser más vinculadas a la performático al mismo tiempo y no a producir una obra de teatro en términos clásicos, podríamos decir, sino que nos vamos a meter al mismo tiempo directamente con lo virtual, con lo tecnológico, con toda esa cuestión. Y al mismo tiempo es como... Sí, perdón. No, no, como un poco esto que venimos, estamos ya como espectadores atravesando esta idea donde ya se rompen los límites entre lo escénico, el espectador, ya empieza a aparecer y alternativa siempre fue ese puente entre el espacio, el artista y el espectador y está buena o interesante esa búsqueda de empezarlo a vivir también como parte de algo de un acontecimiento escénico. Bueno, quería retomar esta idea que vos decías que hay gente que quizás no leyó o no interpretó ese mensaje de alternativa como una acción performática y a mí me interesaba mucho poder charlar con vos qué considerás, dado que también en alternativa tienen la Academia de Espectadores por así decirlo, de esa necesidad que a veces pareciera aparecer como que un espectador esté formado en las competencias que necesita para interpretar un arte para que el arte exista y pueda crecer y pueda sí, crecer, ampliar sus horizontes en el mundo. en la Academia ese tema se toca, yo creo que principalmente en formación de espectadores porque en realidad lo que vos decís tiene que ver con ese proceso de decir, bueno, ¿cómo yo lo llevo a que pueda digerir algo? Ok, y ahora recuerdo lo que quería decir, un poco tiene que ver con esto que vos decís, la acción que nosotros decimos, nosotros tomamos una decisión que es no explicarla, sería como decir, bueno, yo hago mi obra de teatro y después tengo que salir a explicarla, sería raro, es simplemente, bueno, banquemos la que viene, banquemos, o sea, hicimos algo y ahora tenemos que bancar la que viene, es el, puede ser el tomatazo, un huevazo, puede que nos tiren flores, pero digo, es el aplauso, es el momento de terminó y bueno, ahí ves lo que ocurre con el público, la realidad es que ahí va a haber gente que se queda adentro, gente que se queda fuera, y es verdad, tiene que ver con el nivel de información que tiene al respecto, creo que ahí la cuestión, la temática específica de Públicos es bueno, ¿qué le doy para no espantarlo primero? ¿Qué obra le hago ver para que sea, por ejemplo, siempre nos pareció que microteatro es un muy interesante puntapié inicial para una persona que no tiene experiencia en teatro, es una experiencia poco áspera, ¿no? Sí. muy dócil para la gente y al mismo tiempo dura 15 minutos o si no te gustó es muy poquito lo que tenés que bancar y podés salir y entrar y probar otra, tomarte algo, funciona, entonces nosotros decíamos, bueno, ¿a qué lo podríamos llevar después? Y después lo podríamos llevar, por ejemplo, a Teatro Bombón, que es algo bastante parecido a microteatro, pero ya tiene una protección mucho más artística que de entretenimiento, ¿no? Entonces creo un poco que tiene que ver con eso. Con respecto a la acción de alternativa, yo lo entiendo perfectamente, hay un detalle que me resulta gracioso y me parece súper interesante también de pensar, me está siendo un poco oscuro, que la comunidad artística habla de marketing, un aspecto desde el cual nunca fue pensada la acción, o sea, nos decían, lo que decían la mayoría fue una acción de marketing, fue una acción de marketing. Primero que no la fue, nunca estuvo pensada desde ese lugar, o sea, ni siquiera pensamos y ni debatimos sobre la viralización que íbamos a tener, que fue inesperada para nosotros, la verdad. Se debatió siempre en términos simbólicos, o sea, incluso yo lo comparo a un acto psicomágico de Jorodowski, matamos a la marca, fue como decir, voy a matar al padre, voy a matar al hijo, eso es un acto absolutamente simbólico. Y creo que esto va a empezar a cobrar sentido, a partir de estos reportajes que estamos haciendo, por eso también yo les agradezco la oportunidad, y sobre todo, a partir de las próximas acciones performáticas que vamos a empezar a hacer. Porque creo que ahí se va a empezar a comprender, una, que van a empezar a pensar que quizás estamos un poco locos, o que estamos haciendo cosas un poco raras, pero creo que ahí, cuando se empieza a mirar para atrás, se va a entender lo que estamos haciendo, y en ese sentido, creo que el ejercicio es de tolerancia nuestra, ¿no? De bancar, de decir, bueno, hay que bancar, esto es en el tiempo que esto va a cobrar un significado. Y bueno, el espectador que recién arranca, no le podés decir que te vaya a ver la Wagner de Pablo Rottenberg, porque termina espantado, ¿no? Claro. O uno que nunca fue al teatro, no lo lleves a ver eso, sería algo de eso. Y bueno, acá es un poco lo mismo, creo que la gente no está acostumbrado a que algo que es una marca pueda hacer expresarse artísticamente, ¿no? Y eso es un poco, eso también es la alternativa, ¿no? Digo, eso también es, es como decir, bueno, estamos intentando vernos a nosotros de otra forma. Y digo, es gracioso, porque esto también ocurre en todos los cursos de, teníamos un curso que era marketing digital que lo daba, por supuesto, una persona especializada en eso. Y los artistas resienten, resisten, no resienten, resisten el concepto de marketing, ¿no? Que, digo, esto lo digo únicamente por la docente, yo no tengo ninguna formación de marketing, pero ella decía, finalmente marketing es tan simple como agregar valor a lo tuyo, es sumar valor, eso es marketing en el fondo, ¿no? Y es gracioso que la comunidad artística salió a hablar de acción de marketing, una palabra que ellos resisten, en algo que no tenía nada que ver con eso y que encima era un hecho artístico. Entonces digo, me resulta súper atractivo de pensar que la reacción es una reacción en un punto podríamos decir conservadora la que ocurrió. Sí, defensiva también, tal cual. totalmente. Es re claro esto que vos decís de que pasa que muchos artistas nos, me parece que no son sinceros en decir, bueno, ¿qué pasa si algo del marketing que es, como decís, agregarle valor a lo que hago, ayuda a difundirlo en algún punto? Por supuesto. También por eso te encontrás con un montón de artistas que tienen vergüenza de comunicar lo que dicen en algún punto también. Totalmente. Y claro, porque ahí tenés implícito el miedo al rechazo, o sea, lo que tenés miedo en realidad es exponer tu propuesta y que nadie la quiera, ¿no? Digo, entonces uno... Hay una posibilidad y puede pasar. Totalmente, sí, totalmente. Mira, la acción que hicimos nosotros tenía objetivos muy concretos, que era enfrentarte a tu vínculo con Alternativa, decir, bueno, frente a la posibilidad de que Alternativa desaparezca, medirte qué te pasa a vos con Alternativa, ¿no? Si se fijan, lo que ocurrió fue profundamente emocional, que justamente el eje que tocamos nosotros y muy canceriano, muy de... Porque lo que ocurrió después era también de traición, me lastimaste, me hiciste creer que te habías muerto, me hiciste creer que te habías muerto y te levantaste de la tumba, ¿por qué me hiciste esto, uno no lo comprende y al mismo tiempo valora o se conmueve si querés con la situación y al mismo tiempo decís, bueno, tengo que dejar pasar un poquito para que cure esa herida ahora porque no, por ahora si le digo algo me insulta, ¿no? Pero tenía un objetivo concreto que tenía que ver con eso. ¿Qué te pasa también con la palabra teatral que retiramos? ¿Qué te pasa con el teatro? También sacar el teatral es como, leí un solo comentario con respecto a eso de decir, uff, como se vendieron, qué fácil se rindieron, y llevamos tres años. Lo que pasa es que también puede darse a la interpretación en el momento que pasó, que se retiran las letras de la teatral es como se abren vertientes, como diciendo, es un momento que el teatro está, se fue el día entre los teatros, los teatros del mundo cerrados, no es ingenio, somos absolutamente conscientes que ese league se podía hacer totalmente, por eso decía también, era jugar con eso, decir, bueno, que cada uno lea lo que quiera, en definitiva, también fue muy anticipatorio, o sea, el video inmediato anterior al último post es un video de reacción, invitamos a periodistas y a gente de algunas salas a mostrarle la nueva marca y le filmamos las caras, jugando con los videos de reacción, pero digo, tenía como eso, era como decir, esto es una provocación que te toca ciertos ejes, ¿no? Y son en un sentido emocionales, ¿no? Entonces, bueno, es un poco medirte, a ver qué te ocurre con eso también. Tomando un poco esto que retiraron la palabra teatral, si bien ya hablamos de performance y hablamos de que un poco no hay nada puro, de que el streaming se va a meter y hay que jugar con los híbridos, ¿también en algún punto buscan incorporar otras áreas artísticas? 100%. Sí, 100%, mirá, algo de lo que vamos a hacer, una de las acciones que vamos a hacer, que es una acción que, para que se den una idea, llevamos planificando 10 años, o sea, hay algo del tiempo que nos juega así como a favor, va a ser con una aplicación. O sea, estamos desarrollando una aplicación que lo que te permite es generar experiencias multimediales, podríamos decir. Una de esas experiencias va a ser esta que vamos a sacar nosotros, pero la idea es ponerlo después a disposición para que cada uno lo use como quiera. Lo vamos a empezar a testear ahora con la opinión del público, o sea, que se va a empezar a ver, en principio, esta, que no es la otra que vamos a hacer, simula WhatsApp, simula WhatsApp, o sea, vos entrás. La realidad es que lo hicimos a partir de amor de cuarentena nos parece que podíamos aportarle a la experiencia y somos conscientes como trabajamos con ellos de las problemáticas que tiene trabajar con WhatsApp. Entonces armamos algo que lo emula y lo mejora, lo mejora pero muy por lejos. Vos ves a la persona del otro lado que está escribiendo o que está grabando el audio, pero no hay nadie del otro lado, sin embargo, te genera, ahí es donde te empezás a meter con algo de la, se empieza a hacer teatral, porque vos empezás a sentir que efectivamente hay una persona que en ese momento te está grabando un audio y el audio te llega y te llega igual a los audios que te llegan por WhatsApp, ¿no? Y por ahí cuando ve que lo escribiste te escribe algo y le podés escribir vos. Bueno, lo vamos, como esto lo necesitamos testear, lo vamos a empezar a testear con la opinión del público. Cuando veas alguno de los videos pay-per-view o alguna de las experiencias en vivo que hay, te va a llegar el mensaje de agradecimiento y cuando cliques para opinar, vas a entrar como a esta especie de WhatsApp y alternativa, te va a escribir, te va a decir, hola, sé que fuiste a ver o sabemos que fuiste a ver tal obra, nos gustaría que te comentes qué es lo que te pareció. Lo que respondas va a quedar grabado como opinión inmediatamente, pero va a ser todo exactamente igual a WhatsApp con emojis y todo. Esto diría la semana que viene quizás ya empieza a circular, pero eso es como una experiencia sola que se puede hacer dentro del entorno. En realidad la aplicación es una aplicación que es capaz de manejar todo lo multimedial, o sea, que el usuario pueda consumir audio, video, foto, texto, pero que también él pueda grabar un audio, grabar un video, sacarse una foto, hacer un dibujo, escribir un texto en la aplicación. ¿Y va a estar para iPhone y Android? Mira, es una aplicación web progresiva, o sea, que funciona en la web y se puede ejecutar en cualquier dispositivo, se puede instalar y también en computadora. O sea, lo que queríamos era que no sea solo en iPhone o Android, sino que también se puede ejecutar en una PC o en una notebook. A ver, digo, en el 2008 nosotros hicimos instalaciones interactivas cuando vos entrabas en la sala, era el patio del aljibe del Recoleta, había un techo donde vos veías, podías mandar un mensaje de texto a un número y ese mensaje de texto se transformaba en un pez que empezabas a ver en el techo y al que podías tocar, ¿no? Podías tocar con los dedos e interactuar. Eso funcionaba así en el 2008 y yo participé en esa misma época, hice un curso de arte interactivo en Fundación Telefónica, ¿no? O sea, me formé en eso y además conozco la historia porque era un poco lo que, de todos los artistas, no sé, Marta Minugín es una, por ejemplo, de las artistas tecnológicas, con instalaciones y bla, bla, bla. Y digo, nos interesa esa zona, ahí es donde creo que está justamente el lenguaje nuevo de alguna manera, ¿no? Por eso nos interesa esa zona, no tanto como hacer una obra, que no quiere decir que no lo vayamos a hacer, pero no tanto hacer una obra de teatro en los términos clásicos, o sea, no pensar en hacer más de lo que ya hay, sería, ¿no? Sino intentar hacer algo que en lo posible no esté tan visto, digamos. Sí, como teniendo un poco en cuenta esto que hablabas de Facebook como esa plataforma que facilitó el lenguaje de publicar cosas a las personas, te quería preguntar, porque a veces hay espectadores que son un poco resistentes a la intervención dentro de un espectáculo formal, podemos decir, y hay algo un poco de las redes que hace que ellos empiecen a manejar ese lenguaje y que sea más amigable el poder pensarse como actores. Poder pensarse, mirá, ahora recuerdo lo que creo que te iba a decir, que el eslogan comunidad en escena tiene un poco que ver con esto que vos decís de diluir los límites, porque justamente esa frase comunidad en escena también tiene como algo un jueguito de mezclar a que en algún momento en la escena puede estar el público también, o todo eso está mezclado, y una persona que en un momento es público y en otro es un productor, un actor, un performer. Sí, probablemente lo que vos decís, mirá, tenemos una experiencia, una performance nueva que se nos ocurrió ahora, que la estamos debatiendo en estos días, que es súper, sinceramente no la puedo contar, pero que va un poco en esto, porque justamente nos interesa lo performático porque se mezcla con lo biodramático en el sentido de que trabaja con lo real, ¿no? O sea, la performance, como decían, en el, hicimos un foro la semana pasada con dos filósofos, Esther Díaz y Horacio Banega, está disponible, de hecho, se lo pueden ver, quedó grabado, lo hicimos en vivo por streaming, pero quedó grabado y se puede ver, y en el final del foro, Esther dice, primero que es una persona de 80 años, con auriculares, súper micrófono, una señora de 80 años súper tecnologizada, amigada con eso, y que durante la charla lo que dice es, yo creo que va a surgir un nuevo tipo de teatro, no que va a desaparecer el teatro, sino que así como ocurrió con el cine y en el momento que el cine apareció también fue cuestionado y bla, 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 va a aparecer también ahora un nuevo lenguaje que, bueno, no sé cómo se llamará, videoteatro, lo que sea, aparecerá algo nuevo y hay que confiar en eso. Y en el final ella dice algo muy en la línea de decir, bueno, finalmente se trata de pensar a nuestra vida como una obra de arte, ¿no? O sea, es nuestra vida la obra de arte. Me atrae lo performático, lo biodramático porque va por ahí y va, y apunta un poco a esto que vos decís. Finalmente, diluir este límite de la realidad y la ficción hace que en realidad uno pueda darle un significado a acciones que antes era, te digo, cuando yo hice el curso de arte interactivo me cambió el enfoque sobre la programación. Algo que antes es decir, bueno, tengo que hacer, no sé, un listado, lo hago de esta manera, ahora yo puedo tener un enfoque ideológico de decidir por qué lo voy a hacer de esa manera y solo ese aspecto puede transformar a mi código en una obra de arte porque tengo una intención de metáfora porque te quiero transmitir algo porque hay una intención en care que tiene esa resolución. Yo, uno podría pensar lo mismo y ahí me tienta a contar un poco la performance pero uno podría tomar a cada aspecto de tu vida como pequeñas obras de arte también, ¿no? Y sí, esto que vos decís creo, hay incluso, mirá, hay un trabajo muy interesante de Vine Oral Monocultur, es un grupo cordobés que trabaja mucho con audiotours y hay un audiotour súper interesante que lo haces en tu casa y sos vos, sos vos espectador que el audiotour te va guiando y te dice, por ejemplo, anda al baño, parate frente al espejo, abrí el botiquín, fíjate si tenés un lápiz labial, ok, pintate los labios, bueno, sos vos actuando frente al espejo además, o sea, vos actuando además como espectador y al mismo tiempo dándole a tu casa un significado distinto de una forma de ver tu casa como un campo posible, expresivo, que hasta ese momento por ahí, escribí con el lápiz labial en el espejo, no sé, por ahí no lo hiciste nunca en tu vida, en tu propia casa, ¿no? Digo, sí, creo que algo de eso se va a ir diluyendo y mira, creo que doy el ejemplo que apunta a esto que vos decís, esto es un ejemplo muy personal, sé que no gusta, a mí los videojuegos me gustan, digo, yo soy una persona que desde chico tengo vínculo con informático, creo que los juegos en red son lo más cercano a la experiencia teatral, ¿por qué? Porque te topás con la sensación de lo vivo, cuando vos estás jugando con alguien, no sé, Fortnite ahora que está de moda, ¿no? Y que entras y te masacran, o sea, es absolutamente imposible ser un buen jugador si sos un novato son un minuto con suerte que bancás, ¿no? Y te masacran o te gozan, ¿no? Te bardean, si saben que sos argentino aparecen brasileros y te dicen argentinos, no sé, te bardean. Hay una diferencia importante entre el videojuego y la experiencia teatral, que en la experiencia teatral vos haces una traslación, o sea, Hamlet es ese que ves ahí, sentado, adelante tuyo en el escenario. En el videojuego, vos sos Batman o vos sos Hamlet, sos vos, o sea, hay una traslación del poder, sos vos el que siente, bueno, yo la verdad que digo, no, todas estas películas, no sé, creo que la película era, bueno, no Avatar, la de Spielberg, hubo una película de Spielberg que finalmente no fue muy exitosa, donde era todo el mundo, bueno, la manta, donde todo el mundo es... Santiago José. Exacto, todo el mundo es una simulación y en realidad la vida ya no es la vida, sino que la vida es el juego o la simulación. Qué sé yo, sinceramente, creo que no es un futuro, estamos hablando de algo muy avanzado, pero no es un futuro imposible para mí. Creo que estamos recién arañando algo de lo que parece que esto va a llegar a ser, ¿no? Y que esto que está ocurriendo, sinceramente, creo... ¿Cómo? Que esta situación aceleró algunos procesos también. Totalmente. Sí, sí, creo que nos empujó, ¿viste? Como nos empujó ahí, nos está haciendo ver algo que todavía no conocemos y después nos lleva un poquito atrás y vamos a empezar a ver cómo empezamos a entrar en un... Verdaderamente una nueva era con unas implicancias que no... Mirá, incluso leí una nota el otro día en el diario un tipo que tiene... Lo leí en el diario La Nación que el tipo decía y te digo, esto inspiró un poco lo próximo que vamos a hacer también. Él decía, el mundo o la sociedad todavía no es consciente del nivel de la crisis que se avecina, ¿no? Por lo que está ocurriendo. Y él decía, hay industrias, hay trabajos y cosas que tenemos hoy en día que están acabadas, dice el tipo. La industria aeronáutica está terminada. La industria automotriz está terminada, dice el tipo. Los gobiernos pueden consumir recursos en seguir sosteniendo a nivel subsidio esas industrias, pero eso solo va a retrasar la evolución. Y la evolución es ir hacia lo nuevo, es buscar cuáles son las nuevas actividades, los nuevos... Y el tipo dice, lo que va a florecer es la economía de la vida y fíjense qué interesante. En la economía de la vida él pone el alimento, no me acuerdo qué es lo otro que nombra, pero nombra a la cultura digital, ¿no? Digo, y en la cultura digital entramos nosotros. O sea, la realidad y la persona que hizo el eslogan de Alternativa Lupe me dijo una frase que creo que es muy acertada, se viene una reconciliación entre cultura y entretenimiento. O sea, que ese combate que hay entre esas... Por necesidad lo creo, ¿no? O sea, porque va a ser necesario ese... Ahí es donde decía el autocine, esto que está pasando ahora, el autocine de San Isidro que lo van a abrir y que la verdad ves las fotos y vos decís qué lindo, ¿no? Quiero ver una película con la luna de fondo, ¿no? O esto que te decía, quizás ir al teatro ahora es ir a un mini living, ¿no? Donde ves mini livings espaciados donde uno está ahí y tenés una experiencia de otro. La verdad que no lo sé, pero me parece que hay algo de eso a lo que deberíamos abrirnos y no resistir porque la resistencia va a ser solo que el proceso sea más doloroso, ¿no? Que el proceso se padezca más porque te van a tener que arrancar los pies de donde estás o cortártelos que es peor para llevarte a lo nuevo en lugar de que puedas caminar vos y bueno, nada, dará miedo lo nuevo, uno se sentirá inseguro pero no queda otra de alguna manera, ¿no? O sea, resistir no tiene ningún sentido y verdaderamente creo que el mundo va a ser distinto, no que cambia por completo pero un poco esto que decíamos, sí, el teatro va a volver híbrido o buscará nuevas formas o verá cómo pueden empezar a encontrar aristas que los permitan seguir subsistiendo, yo no creo para nada que vaya a desaparecer el teatro ni nada de eso, no, para nada. De hecho, retirar la palabra en alternativa, el objetivo es quedar flexibles para la ampliación y no retirar algo, nada que ver con pensar en que no nos vamos a ocupar de eso para nada. Totalmente, sí, me parece que hay algo ahí muy clave en la palabra experiencia y empezar a vivir las cosas como una experiencia o como un acontecimiento, de hecho, cuando nombraste esto de los videojuegos fue muy, muy claro y el otro día comentábamos con Sergio un cine en Francia que lo va a hacer con el juicio de Star Wars y el Senado y también va a ser poder ir ahí tiene ese plus de la experiencia que va a ser totalmente distinta que eso va a ser lo valioso de poder ir al cine y que va a ir mutando en todas partes. Es eso, si querés ahí sí nos metemos con el marketing y es cómo los teatros le van a agregar valor a la experiencia vivencial para que eso cobre otro sentido. Acá creo que en esto del autocine ahí en San Isidro creo que las fotos son muy lindas lo que se ve y la verdad que decís, che, está bueno como salida esto me parece. Sí, sí, sí. Y aparte, por ejemplo, particularmente el autocine es volver a algo que ya estaba. Totalmente. Sí, 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 totalmente. Sí, igual también hay algo de como empezar a pensarse digo, en alternativa y va a suceder en un montón de espacios empezar a pensarse también como como artistas o sea, digo, podemos decir como medio a medio conclusión que alternativa al principio era un facilitador de quienes hacían el arte porque podías publicitar porque estaba tu ficha técnica y ahora empieza a ser bueno un híbrido con el espectador o sea, no está tanto con el artista. Totalmente. Y mirá, voy ahí tomo esto que vos decís y en relación a lo que hicimos nosotros de esta acción de despedida digo, se podría haber tomado como una inspiración de transformación también. O sea, podrías haber dicho perfectamente che, mirá lo que hizo Alternativa ¿por qué no pensamos en hacer un cambio también? O sea, también hay otras lecturas posibles de la realidad ¿no? Y uno no lo tiene que ver únicamente como me quisieron engañar ¿no? Digo, creo que ahí hay algo también interesante para pensar y esto también de decir bueno, sí, Alternativa porque bueno, esto fue un poco el paradigma de comunicación sobre el que trabaja el nuevo eje de identidad es rock y amor rock porque tiene que ver con la cuestión de la actitud acá se abre la puerta y entra el artista todos se dan vuelta bueno, rock es un poco lo que ocurrió si se fijan en esta primer presentación de la nueva identidad alternativa todos nos prestaron atención durante un día nos llamaron para hacernos notas y bla 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 y la verdad que todas las notas que nos hicieron no hubieran ocurrido si esa acción no hubiera existido fue un poco eso se abrió la puerta todos se dieron vuelta y vieron a alguien que era alternativa no sabían quién era y después se presentó y amor porque es la cuestión emocional o sea el eje de comunicación de alternativa está en eso con lo cual también alternativa ahora cobra un lugar donde también aparece más porque en la encuesta de relevamiento de percepción de la gente que hicimos fue interesante es muy graciosa porque ahí preguntábamos si alternativa fue un animal y qué animal sería si fue un personaje y qué personaje sería las cosas que salieron ahí eran increíbles a nivel animal salió un perro y el perro es el animal doméstico el que te hace compañía el que te cuida es muy cancerial y después ahí cuando medías la percepción y lo que nos pedíamos que fuéramos aparecía algo que era justamente que nos pedían que tengamos más exposición que se nos vea más que tengamos como más presencia entonces nosotros tomamos efectivamente eso y es un poquito el movimiento que hacemos el movimiento obviamente produce una incomodidad porque aparecer es también exponerte exponerte a que te critiquen a que te digan de todo a que te halaguen también pero en principio exponerte y exponerte también implica decir cosas que a algunos les gustan a otros no entonces nada digo es razonable que aparezca gente que se enoje que etcétera porque exponerse también implica que uno va a producir algo del otro lado a lo que tiene que estar predispuesto no, no lo único como un comentario así como para agradecer lo que difundieron el documento que difundieron sobre públicos de teatro alternativo porque me pareció una información muy muy valiosa para pensar un montón de cosas como un disparador ¿no? bueno eso ya que tengo el espacio y queríamos hacer una la verdad que fue difícil hacerlo te digo otra de las cosas también a la que te enfrenta la performance es decir bueno ¿qué pasa si alternativa no está? la verdad que nos parece perfecto que la gente considere alguna vez que alternativa puede estar en riesgo porque efectivamente lo está al mismo tiempo digo es como si solamente los teatros chiquitos tuvieran derecho a estar en riesgo ¿no? o sea ¿por qué alternativa no puede estar en riesgo? de hecho lo está lo está hoy en día también ¿no? están al mismo nivel que cualquiera de los teatros de hecho y en ese sentido también nos pasaba que decir pero no contribuimos a la cultura pero no somos considerados gente cultural por lo cual no podemos apelar a ninguna laltime de las maldades nos pasaba tre